Un universo en los controles Morpotá con esta fuerza, es el poder del rap Brigadas y cooperas en la acera haciendo rap Nacimos, vivimos y morimos por el rap Es todo un sentimiento, llámalo que estamos Morpotá con esta fuerza, es el poder del rap Brigadas y cooperas en la acera haciendo rap Nacimos, vivimos y morimos por el rap Es todo un sentimiento, llámalo que estamos Venimos desde el Pounder y no como Maitán Como el campesino con su lampa Arando la tierra, sembrando la papa Danzando mi espíritu con este torre, corre la montaña Música de sanación al alma, corre por mi cuerpo La fortaleza chanca, visorando el horizonte Y la alborada del sol milenario Gracias por todo, sagrado llanta y tambo Hay tanto por hacer hermano, reunimos las plantas Que vamos pasando, la vida son ciclos de renovación Haz que florezca la sapiens de tu corazón Darle amor al prójimo es el camino Hoy que noto al ser humano cada vez más brillo ¿Cuál es el motivo de la indiferencia? Si todos somos uno, puros en esencia Visión comunitaria, niña, a inicio Hablando de solsticio, robo y tirra y mienta Y aguanta viendo las estrellas con los white kids Escuchando todos mis jazz kids, escuchando ese huevito y papi Una inspección eterna, solo aprendí a soltar a su lazo Espiritual es un ritual por la vida, también la paz Abuelo con el bálsame, recordar al jazz Escuchando a nadie, soy acá A las 3 a.m. una realidad, hecha música La suerte nunca estuvo de mi lado Ni abrió las puertas, yo nunca he traicionado Siempre firme con mis hermanos a todos lados Movidas, eventos populares La gente tiene herramienta social que en verdad también ya lo sabe Todo mi white kids, mi gente lo sabe Mucho hermano lo sabe Estamos pues, abundando el arte Fácil hubiese sido que haremos la primera Esto es amor a mi tierra, si la vida la quisiera Me doy semillas, mi sombra, negra, gico para curar a toda nuestra verba Welcome, bienvenidos a los conchiruna, gente oscura, hijos de la luna Welcome, bienvenidos a los conchiruna, gente oscura, hijos de la luna Del son Gracias por ver el video